Antes de comenzar con este video, quiero decirles que esto es mi opinión y nada más que mi opinión. Si ustedes tienen una opinión distinta a la mía, los invito a debatirlo en los comentarios. Dicho todo esto, ahora sí, comencemos con el video. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. Y es muy tarde por la noche gente, pero quería grabar esto y dejarlo preparado para que ustedes lo tengan hoy tempranito. Hoy 11 de mayo, día de mi cumpleaños. Y vamos a hablar un poquito de las heroicidades, por así decirlo, que hubo estos tres eventos de los líderes hace ya unas semanitas que están. Y hace unos días yo publiqué un video diciendo que el evento de ahora que está, la heroicidad valerosa, es el mejor evento que hay. De los tres, ¿no? Por supuesto, estos tres que hay, la heroicidad valerosa es la mejor. Y van a ver por qué. Pero antes vamos a hacer un repasito de los otros dos eventos que son heroicidad sabia e heroicidad instintiva. Quiero decir también que este video surge gracias a este comentario que están viendo por acá en pantalla. Muchísimas gracias a él. Como heroicidad sabia fue el primer evento, vamos a hablar un poquito de ella. Primero que nada, la recompensa que daban era un Lapras con el, digamos, la hebilla que tiene Blanche en su pelo. La verdad que está bonito, está cool el bicho, podría salir Shiny tranquilamente también. Y Lapras, digamos, que no es un Pokémon tan común de ver, ¿no? Lo malo de esto es que para mí, ¿no? En mi parecer, no. Obviamente para la gente que es nueva en Pokémon GO, seguramente esto está, ¡buam!, súper hypeado. Pero para gente como ustedes y como yo, que venimos jugando prácticamente desde 2016, digamos que Lapras ya está bastante visto, ¿no? Digamos, ya tuvo varios eventos, apareció muchísimo en los eventos de agua, estuvo Ray Day, salió Shiny hace no mucho tampoco. Creo que fue en Navidad desde el año pasado que también lo habilitaron en una misión que es el lago La Bufandita. Que, por cierto, en la secundaria me salió Shiny y en la primaria no me salió Shiny, pero eso es otro tema. Así que Lapras, digamos que pudieron haber puesto una recompensa mejor, ¿no? Digamos, qué sé yo, que cada uno de estos tres eventos nos den a las aves de canto, básicamente, que son su Pokémon insignia en el juego. Pero no, Niantic quiso poner a Lapras porque es bonito y a la gente le gusta, al fandom también. Entonces, está bien, aprovechamos y sacamos otro Lapras con disfraz, ya se parece a Pikachu. Lo que también hubiera estado bueno es que nos den a este Lapras de evento con algún ataque Legacy de él, ¿no? Que también es bastante destacable, digamos. Pero bueno, en fin. Los bonus que tuvimos en este evento fueron lo de doble experiencia por evolución y dos caramelos XL asegurados por evolucionar. El doble experiencia por evolucionar estuvo bastante bien por el simple hecho de que en ese evento también abundaron muchísimo los Pidobes, los Caterpie, los Widdles, todos esos Pokémon. Hasta el día de hoy siguen estando todavía, pero abundaron bastante y esos Pokémon nos piden 12 caramelos para evolucionar. Entonces, en este evento pudimos haber juntado mucho de esos, tirar huevito suerte y evolucionar la media hora que duraba el huevito suerte. Que prácticamente se puede hacer aproximadamente entre 60 y 70 Pokémon en media horita y lo cual daría bastante experiencia. Porque nos daban mil de experiencia por la evolución ya que era doble experiencia. Entonces daban bastantes, bastantes Pokémon, unas 70 mil de experiencia podés hacer tranquilamente en media horita. Estaba bastante bien. En cambio, los dos XL asegurados por evolucionar, digamos que estaba bien, pero a la vez estaba mal. ¿Por qué? Porque hay ciertos Pokémon que sí van a poder evolucionar y sí vas a poder tener esos dos XL por evolución. Pero hay otros que no tienen evolución. Por ejemplo, Lapras, que anda a conseguir caramelos XL de Lapras, ¿no? Entonces, es como que también aparte es la primera vez que pusieron este evento y a mí en lo personal, yo como que mucho no lo aproveché, sinceramente. Ni la doble experiencia por evolución, ni los dos caramelos XL por evolución, sinceramente. Yo en lo personal, quizás hubo otras personas, si vos sos una de que lo aprovechaste, déjamelo en los comentarios. Pero yo creo que no fue un bonus tan tan bueno, sinceramente, ¿no? Es que, fuá, qué buen evento, vamos a evolucionar todo el día. Sinceramente, no. A mí, en lo personal, no me agradó demasiado. Además de que también los XL hoy en día con Pokémon GO se consiguen bastante fácil. Si sos arriba de 31 y ya tenés un cierto nivel, digamos, y si te hiciste las megas que fueron saliendo a lo largo de este tiempo, tendrías mega energía de sobra para poder subir a esos Pokémon de nivel. Y así, gracias a las megas nivel 3, que si no viste mi video de megas, te lo dejo por ahí, se puede aprovechar muchísimo más lo que es los caramelos XL, porque ahora están dropeando más también los XL. Es como que tampoco es algo súper raro un XL hoy en día, ¿no? Quizás al principio, cuando salieron, eran bastante complicados de conseguir. Como pasa lo mismo con los caramelos al principio del juego, que te daban, creo que si no estoy mal, te daban un caramelo por atrapar un Pokémon. Eso después lo subieron a 3 y después empezaron a poner los bonus, etcétera, etcétera. Pero, sinceramente, hoy en día los XL se consiguen bastante normal, vamos a decirlo, entre comillas, ¿no? Con bastantes probabilidades. Y otro bonus que tuvimos también fueron cebos por 3 horas. Para la gente que le gusta salir a farmear, quedarse en un lugarcito, qué sé yo, en el caso de Argentina, por ejemplo, llevarse unos mates, una viandita, unas galletitas o lo que sea para merendar, y salir un rato al aire libre, quedarse en unas poqueparadas en una plaza, supongamos, y tirar cebos, quedarte, no sé, una hora, hora y media, quedarte media hora, volver un rato, dar unas vueltas y volver a los cebos, porque duraban 3 horas, entonces como que... Por ese lado estuvo bien, los cebos de 3 horas siempre son bienvenidos, porque es la mejor forma de conseguir, digamos, farmeo, ¿no? Básicamente porque nos dan bastantes Pokémon, creo que nos dan un Pokémon por minuto, o una cosa así, es bastante importante el cebo. Así que este evento, bien, estuvo bien, 3 horas de cebo, pero tampoco es... ¡Guau, qué buen bonus! Y eso fue la heroicidad sabia, el bonus estuvo bien, ¿cool? ¿Nada súper sorprendente? Copado. Ahora vamos a hablar un poquito de la heroicidad instintiva, que acá me voy a poner un poquitito técnico, así que por favor, préstame atención. Primero vamos a hablar de los bonus, lo cual tuvimos más chance de shiny en huevos de 2, 5 y 10 kilómetros, después tuvimos doble polvo por eclosionar huevitos, y también tuvimos doble experiencia por eclosionar huevitos. Acá ya con estos bonus ya opacaron el de la heroicidad sabia para mí. Me gusta más el de eclosionar, que nos den mucho polvo, ya que los huevos de 10 y de 12 dan muchísimos polvos, los de 17 dan bastante bien, pero los de 10 y los de 12 son los que más dan, entonces entre más huevos abrís, más polvos estelares vas a tener. Eso es muy, muy, muy bueno, sinceramente, para los que necesiten juntar polvos estelares. Después la doble experiencia por eclosionar, también, bastante bien, nada del otro mundo, pero cool. Cosas buenas que tuvimos en este evento fueron Volcarona, por ejemplo, fue Mime Junior, que debutó para todo el mundo, porque recordemos que solamente sale en Europa con huevitos de 7 kilómetros, Chimeco y Mantaic Shiny el debut. Ahora, a ver, hablemos de Larvesta, gente. Larvesta es la pre-evolución de Volcarona, y tiene un 1,1% de chances de aparición en huevos de 2 kilómetros. 1,1, eso es poquísimo, es muy poco. Después, en huevos de 5, tenemos un 0,5%, 0,5, menos que en el huevo de 2. Y después, en huevos de 2, de 10 kilómetros, perdón, tenemos un 0,9% de que salga Larvesta. O sea, las chances, las chances de que te salga Larvesta en huevitos, era prácticamente nula, no existía. O sea, tenías que tener demasiado para que te salga Larvesta. Entonces, como que difícil, ¿no? O sea, un evento de eclosionar huevos, pero me bajás el drop, el rate de los huevitos de Larvesta, que es el Pokémon debutante en este evento, prácticamente, y me lo pones de una forma tan difícil de conseguir. Ahí yo creo que estuvo mal de su parte en Yantic. Creo que tuvieron que haber puesto el rate un poquito más alto, porque en este evento yo creo que eclosioné unos 60 huevos aproximadamente. Tampoco fueron una exageración de huevos, pero Larvesta vio uno solo. Uno. De 60, aproximadamente. Difícil, difícil. La verdad, tuve mucha suerte, para que me salga, sinceramente. Nada, tuve demasiada, demasiada suerte. Pero bueno, eso es lo malo, digamos, además de que tenías que también comprar incubadoras. Porque si no tenías incubadoras, yo creo que tenía unas cuantas incubadoras que venían guardando un montón, casi nunca las uso. Generalmente uso la infinita todos los días, no uso las otras. Y en este evento, bueno, dije, vamos a usarla algunas, vamos a gastarlas, y vamos a ver si me sale la revesta. También me salió el segundo huevo. Pero me pudo no haber salido también, tranquilamente. Esto hace que al gastar más incubadoras, vos tengas que gastar monedas en la tienda y compres más incubadoras. Que por cierto, las cajas que había en esa época, eran malísimas. Las cajas eran, no eran las mejores cajas, sinceramente. Pero esto hace que gastes más moneditas. Y por ende, si no tenés monedas, no podés comprar incubadoras. Y si no podés comprar incubadoras, no vas a poder poner a creacionar huevos. Lo que complica muchísimo más las cosas, eso me parece. No sé, me parece que lo complica muchísimo. Y además de todo esto, la revesta, además de ser casi imposible de ver, nos pide 400 caramelos para evolucionarlo. O sea, una locura, gente. Una locura. Si no tenés caramelos guardados del tiempo, tenés caramelos raros guardados, porque sí, como yo, por ejemplo, y como muchos también, no se puede evolucionar. No lo podés evolucionar a la revesta. Lo tenés que poner de compañero, y a caminar, a caminar, a caminar, a caminar, a juntar caramelitos. Porque aparte ya no sale. Ahora ya no sale. En algún momento yo creo que va a tener algún evento, lo que sea, porque sinceramente, este es un Pokémon que esperaba mucho. Yo, incluido, lo esperaba mucho a la revesta. Es un Pokémon que me gusta, me gusta mucho su diseño. Está muy, muy cheto. Entonces, como que... Ahí como que flaqueó muchísimo, digamos, el tema de la revesta, ¿no? Y creo que me extendí demasiado en esto, pero había que decirlo. Pero por otro lado, lo bueno de eclosionar huevos es que existía una misión de eclosionar dos huevitos. Y esa misión daba Chimeco o daba Chansey. Por eso yo puse ahí en las cosas buenas de que salía Chimeco. ¿Por qué Chimeco? Se estarán preguntando algunos. Chimeco resulta que nos da mil polvos estelares por capturarlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Este 21 de mayo, domingo, voy a estar en Parque de Rebadavia, por cierto, va a estar el Community Day de Fennekin. Gente, Community Day de Fennekin, un Shiny nuevo, muy lindo, por cierto, un Pokémon bellísimo. Bellísimo. Me gusta bastante Delfox. Está muy bueno. Me gusta el diseño y tal. Y hay triple polvo estelar. ¿Qué pasa con el triple polvo estelar? Se preguntarán. Y si Chimeco nos da mil polvos por capturarlo, nos va a dar tres mil. ¿Y qué pasa si tiramos un trozo estrella? Nos va a dar cuatro mil quinientos. ¿Y qué pasa si está busteado y nos va a dar... No sé. Ahí ya no saque la cuenta de gente, pero creo que da mil y pico o más. Mil de polvo más. Calculemos a Prox cinco mil. Cinco mil quinientos por Chimeco. Cinco mil. Cinco mil. Redondeamos en cinco mil. Por Chimeco. Si ustedes hubieran guardado Chimecos de estas misiones, ahora tendrían para el Community Day de Fennekin. Y así poder hacer muchísimos polvos estelares en abrir y cerrar de ojos. Pero lo malo de esta misión que es lo que a mí no me gustó es que además de que cuesta eclosionar los huevos si es que no tenés incubadoras, en esta misión salía Chensee también. Entonces Chensee es un Pokémon que nos da 100 de polvo estelares. No nos da mil. Entonces como que ahí las probabilidades de farmear bastante rápido al Chimeco se acortaban a la mitad porque teníamos un 50-50. Entonces a mí varias misiones me dieron Chensee, no me dieron Chimeco y ahí es como que se me cayó un poco, ¿no? Igual hice bastante Chimeco pero hubiera hecho muchísimos más si no hubiera estado Chensee en esa misma misión de eclosionar huevos, sinceramente. Porque las otras creo que en una daba Magmar y en el otro daba Magneton, me parece, si no estoy mal. Y nada más. Como que porque justo en la de 2 kilómetros que da Chimeco pones un Chensee. Pero bueno, en fin. Por otro lado está Mime Junior que bueno, también salían en huevos de 5 y en huevos de 7 kilómetros lo cual a mí me salieron 2, no sé de cuántos huevos pero salieron 2 Mr. Mime Junior y tenías un 11,3% de que salga en huevos de 7 kilómetros y tenías un 8,3% de que salga en huevos de 5 kilómetros. A mí me quedaron creo que 6 huevos de 7 de ese evento así que en estos días los voy a estar abriendo estos días, semanas no sé cuánto voy a tardar sinceramente en abrirlos pero los voy a estar compartiendo por mi Twitter. También está por último Mantic Shiny Debut que bueno también tenía un ratio de que salga 11,8% lo cual está bastante bien lo normal creo yo no es que sea que poco pero está bastante bien y también la chance Shiny estaba normal no era que buena chance Shiny era 1 entre 20 así que tranquilo todo muy normal por acá nada fuera lo común digamos. Si quieren ver los ratios de todos los demás Pokémon que están saliendo en huevitos abajo en la descripción y en el primer comentario de este video les voy a dejar un link a esos datos y bueno eso fue Heroicidad Instintiva que lo cual me extendí demasiado me parece pero bueno estuvo bastante bien el evento normal muy copado el tema de las eclosiones pero con sus contras así que eso como que le resta un poco también el puntaje creo yo ¿no? pero bueno Ah y una cosa que me olvidé de mencionar gente es que también estaba al asilo igual que el Apras estaba también como Pokémon insignia digamos del líder Spark Elekid ¿no? que también tenía su disfrazito acá en el brazo que estaba bastante bueno también y podría haber salido Shiny además tiene evolución si ustedes tienen algún amigo que no quiera el Elekid o tiene alguna otra cuenta o lo que sea o alguien que no juegue más y puedan reclamar la recompensa se pasan al Elekid y así tienen los dos y bueno tres en realidad Electabuzz Electribar y te necesitarían dos más pero está bastante bien por ahí ahora sí por último gente vamos a hablar de la heroicidad valerosa hablando primero de los bonus vamos a tener un doble caramelo por captura y un doble chance de XL por captura también a los entrenadores que tengan arriba de nivel 31 por supuesto y ya tengan los caramelos XL desbloqueados esto no entra específicamente en el evento pero es parte del evento así que lo tendría que poner acá también el debut de Tapu Fini Shiny gente que digamos que hoy fue la merienda legendaria fui a hacer varios y no salieron ninguno Shiny lamentablemente pero bueno ya va a salir o quizás no salga en fin también tenemos el debut de Mega Pinsir gente Mega Pinsir que por cierto Niantic la volvió a hacer y cuando en las nuevas zonas horarias hoy estoy grabando esto yo a bueno ya a 11 de mayo después de las 12 gente es muy tarde pero hoy llegué tardísimo a mi casa y es el único momento que tengo para grabarlo ya en las otras zonas horarias donde ya empezó el evento al principio del evento digamos que Mega Mega Pinsir nunca cambió la posición con Mega Pinsir y seguía saliendo Mega Pinsir pero bueno cosas de Niantic y por supuestísimo esta vez no me olvidé de Ponita con su disfrazito de Candela que tenía como un cucharcito acá en el cuello estaba bastante lindo Ponita es un lindo Pokémon y se le sale Shiny el Shiny de Ponita es hermoso las recompensas de este evento son bastante regular no son las mejores recompensas sinceramente pero para personas de level bajo que hayan empezado hace poco o lo que sea y estás viendo este videito pueden llegar a servir pero es una recompensa bastante normal digamos lo mismo pasa con el doble caramelo por captura lo cual digamos que a personas como yo que ya jugamos hace bastante como ustedes seguramente también que jugan hace bastante este evento es como que doble caramelo por captura está bien no hay algún spawn copado tampoco como para decir yo que este Pokémon quiero caramelos de este no hay muchos Pokémon que están saliendo interesantes ¿está bien el doble caramelo? sí está bastante bien pero nada novedoso digamos de ahí en más yo no veo otra cosa que es mala digamos o que esté mal sinceramente está bastante bien pero es lo normal ahora sí hablemos de Mega Pinzir un poquito que la verdad sinceramente creo que por esto es el mejor evento de todos y además por otra cosa que se descubrió hoy mismo que ya empezó el evento en otra parte del mundo y que lo voy a decir un poquito más adelante pero Mega Pinzir simplemente con decirles que tiene más ataque que en YouTube yo creo que ya es un Pokémon que se merece radiar gastar pases en Mega Pinzir juntar bastante energía para poder subirlo a nivel 3 lo más rápido posible y tener un Pinzir bueno para subir digamos si tiene uno con suerte muchísimo mejor maxiénlo porque creo que maxiaba en 4743 si no estoy mal demé un segundo que lo hago ahí está ahí lo encontré Mega Pinzir maxia en 4728 estuve bastante cerca tiene 305 de ataque 231 de defensa y 163 de estamina es una locura lo que es Mega Pinzir está espectacular su mejor combinación de tipo de Hook Bite y Tijera X que tiene 20 DPS está bastante bien aparte recordemos en un Raid tenemos que hacer el máximo daño posible en el menor tiempo posible entonces como que spameas todo el tiempo la Tijera X aunque no es un movimiento que saque muchísimo al spamearlo tan rápido haces daño muy rápido eso está buenísimo eso sí Mega Pinzir va a servir actualmente solamente para Jims y Raid no lo usen en PvP porque no es el mejor Pokémon para PvP sinceramente quizás cuando estén habilitadas las Megas en GBL quizás ahí pueda llegar a destacar bastante pero por ahora no se los recomiendo de momento pero bueno básicamente Pinzir es una locura lo malo es que tiene 5 debilidades lo cual son eléctrico fuego volador hielo y roca y después tiene 4 resistencias la tierra lucha planta y el mismo tipo qué decir gente de Mega Pinzir es uno de los mejores Pokémon atacantes que hay ofensivos con 303 ataques es un montón además tiene más defensa que Mewtwo entonces como que nada es para aprovechar me parece el Mega Pinzir y eso es lo bueno ¿por qué? y ahora que salió esta información pienso aún más que es el mejor evento de los tres ahora en este evento por estos 6 días que quedan del evento tenemos doble pase de incursión en gimnasios o sea si vamos a hacer un raid hacemos el raid hacemos un Tapu Fini un Mega Pinzir lo que sea gastamos ese pase cuando giremos el fotodisco vamos a tener otro pase eso es muy muy bueno porque vamos a poder hacer dos Tapu Fini o vamos a poder hacer dos Mega Pinzir o vamos a poder hacer un Tapu Fini y un Mega Pinzir y así poder hacer uno y otro y poder tener más chances de poder atrapar más Tapu Finis y más Pinzir así que interesante eso me gustó y también vamos a tener otro bonus adherido que no lo decía en el posteo oficial que vamos a tener doble componente misterioso al derrotar al Team Go Rocket y ahí vamos a poder farmear más rápido estos cositos del Team Go Rocket y para tres que hagamos vamos a hacer un radar y con ese radar podemos ir a buscar al Cliff a Larlo o a Sierra y vamos a poder farmear su Shiny un poquitito más rápido eso también está buenísimo para la gente que le guste coleccionar Shinies encima oscuros el Arbitar está God a mí todavía no me salió que lo quiero lo quiero estoy haciendo Team Rocket un montón nunca en mi vida en conclusión gente a ver yo en lo personal yo prefiero que den algún Pokémon interesante y bueno para utilizar en el juego más que bonus de polvos o de experiencia o de lo que sea porque eso ya es algo que se consigue bastante rápido en el juego sinceramente no es algo que cueste un montón como fue hace no sé cuatro años que la experiencia pero puf era re difícil llegar a nivel 40 juntar esos 5 millones de experiencias era casi imposible vos lo veías imposible llegar a 5 millones de experiencias fuá decís un montón un montón pero a lo largo te das cuenta de que no es así y 5 millones es muy poco a mí actualmente creo que me pide 21 millones para pasar al nivel 48 tengo 12 millones aproximadamente y sinceramente ya voy a llegar la experiencia es algo que en algún momento llegarás total ya siendo nivel 38 podés maxear un pokémon tranquilamente entonces los otros niveles son como para que nos den las recompensas y ya no es algo que bueno que está hay gente que sí por supuesto le gusta farmear experiencia le gusta llegar a nivel 50 lo más rápido posible las hay obvio que las hay pero bueno yo en lo personal prefiero que me saquen un pokémon muy bueno para utilizar aparte yo en lo personal tengo un pincer bueno para poderme evolucionarlo voy a subirlo y lo voy a usar en la red que ya pincer se usaba encima en red entonces es un pokémon bastante interesante tapufini el debut shiny también está muy bueno que con el doble caramelo lo vamos a poder aprovechar más esos caramelitos comunes y XL también porque vamos a tener doble chance también de XL entonces vamos a tener más XL así que raiden muchos tapufini también y sinceramente el polvo también se consigue bastante rápido hoy en día ya un millón de polvos no es prácticamente nada no haces nada hay pokémon que piden 500.000 polvos estelares para poder llevarlo al nivel máximo entonces como que a ver alguna otra forma pues tenían que poner más 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 formas de conseguir polvos estelares en este caso con el pvp se puede conseguir muchísimo ya que o ronda aunque perdamos las 5 rondas nos van a dar 2.000 3.000 de polvo sí o sí entonces es como que si jugas las 25 peleas todos los días en que pierdas todas vas a generar no sé de 10.000 a 50.000 polvos estelares podés generar tranquilamente simplemente con gbl por día eso ya es un montón después más lo que parmes en el día lo que sea si tenés una go plus muchísimo mejor la dejas farmeando y ya está así que es como que digamos que estos bonos están bien están muy bien pero tampoco es como que bueno que está digamos como bien dije prefiero tener un pokémon bastante útil para usar y poder hacer algo más de daño en raids y bueno gente vamos a llegar hasta acá el día de hoy creo que me extendí demasiado en esto pero quería hablar un poco más informal digamos con ustedes comentar con ustedes hablar interactuar entre nosotros ya que nada no interactuamos demasiado entonces quiero fomentar un poquito la interacción entre usted que me está viendo y yo que estoy hablando a una cámara a casi la una de la mañana no los molesto con más quiero que me dejen sus opiniones en los comentarios por favor los leo y nosotros nos estamos viendo en un próximo videito recuerden que un like se agradece una compartida muchísimo más y nos vemos en la próxima bye chau